Música Tenemos un teléfono increíble con características públicas Una de ellas es su pantalla La pantalla de Huawei Y7 2018 Ve y no innovar Para esas personas que nos encantan las pantallas grandes Tenemos un teléfono con una pantalla full En este caso ustedes van a olvidarse de estos portes De las pantallas molestos Ahora cuando veas fotos, videos, películas O cualquier red social Vas a tener esa experiencia única gracias a nuestra pantalla Tenemos un desbloqueo facial ¿A cuánto no nos gusta que nuestro teléfono sea totalmente personalizado para nosotros? Únicamente colocas tu foto de este modo Y el teléfono se va a desbloquear sin necesidad de tocar ningún color También una de las cosas que nos encanta es la seguridad Una de las cosas más geniales de Huawei Es que puedes desbloquear tu teléfono también con tu sensor de huella Y somos únicos ya que tenemos un sensor de huella multifuncional Si buscas ergonomía Buscas un smartphone de menor costo Y que te cumpla con características Con una buena capacidad y un buen rendimiento Entonces podríamos tener Optar por el Y5 Lite 2018 La ergonomía perfecta en un celular Gracias a sus bordes arredondeados Fácil uso gracias al sistema de MQI Su rapidez y el nuevo sistema operativo Android ¡Suscríbete al canal!